Ojo porque la Portugal de Cristiano Ronaldo el día de hoy perdió 2 a 0 frente a Eslovenia en el partido amistoso. En un partido que el día de hoy fue relativamente malo de todo el equipo frente a una Eslovenia que hizo muy bien las cosas y jugaron ordenadamente todo el partido. Sin duda es una dura derrota antes de la Eurocopa ya que la selección de Portugal venía invicta con su nuevo entrenador pero el día de hoy no pudieron frente a Eslovenia. Cristiano Ronaldo también no tuvo un gran partido el día de hoy pero es entendible ya que ninguno de sus compañeros del día de hoy jugaron bien. Prácticamente no lo buscaron durante todo el partido y los centros que lanzaban tanto Joao Félix como Joao Cancelo ninguno era bueno. Pero bueno no deja de ser un partido amistoso para probar muchísimas cosas de aquí en la Eurocopa pero sin ninguna duda el equipo el día de hoy estuvo muy flojo. Marcó los goles en los últimos 20 minutos de partido y de ahí al equipo no se le vio ninguna reacción. Aunque el segundo gol ya fue un contragolpe en los últimos minutos cuando Portugal estaba lanzada completamente al ataque en busca del empate. Pero sin duda Portugal debe mejorar muchísimo de aquí en la Eurocopa aunque no podemos sacar muchas conclusiones ya que era un partido amistoso y la mayoría de los jugadores no jugaron al 100%. Se veía claramente como algunos de los jugadores no entraban con todo ni disputaban al 100% todos los balones. Algo que es entendible ya que se viene la parte final de la temporada con sus clubes y ninguno quiere lesionarse. Y tampoco querer perderse la Eurocopa ya que una lesión grave a estas alturas posiblemente les dejaría fuera de la convocatoria. Pero bueno Portugal el día de hoy pierde su racha invicta que tenía frente a una Eslovenia donde en los papeles parecía que hubiera sido una victoria fácil. Pero no lo fue y Eslovenia le quitó la racha invicta a la Portugal de Cristiano Ronaldo.